Y me compré unas crispetas y a ella le compré unos toconcitos de maíz Ok, eres todo mundo Juan y ¿con qué dinero le compraste eso? Ah, pues con el que me da la señorita de hielo Ella me da dinero por hacer los deberes de la casa ¿En serio? Pero a mí me dijo que no te daba nada de dinero ¿Y a mí cuánto te costaron las crispetas? Ah, pues me costaron 25 dólares ¿Eh? Y los toconcitos de maíz unos 30 No me digas eso, y apuesto que las gaseosas te costaron 4 ¡Exacto! ¡Blanco, es justo lo que se me percibe mi billetera! ¡Me robaste! ¡No, no, 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 no! ¡A mí me lo dio el niño! ¡Mentiroso! ¿Qué te manda mi mamá? ¿Cómo te va a decir eso? Eres un mentiroso, me robaste Pero bueno, no importa No, no te robes nada Eso no es lo importante, tenemos que ir ya a cenar Está haciendo como un poco de frío, ¿no? Uy, espera Ahora sí, tenemos que ir a cenar La señorita de hielo nos va a matar si llegamos tarde otra vez, Blanco A ver Todo es por tu culpa, siempre te andas desmolando Como que por mi culpa, pero... Oye, Blanco, siento... Entra Siento una presencia extraña Siento que... Algo está a punto de venir, Blanco Me siento extraño ¡Amor! ¿Por qué está tan oscuro esto aquí? ¡Chica de hielo! ¿Dónde está la chica de hielo? Blanco Oye, mira, está cayendo lava ¿De dónde? ¿What? ¿Y esa lava de dónde? ¿Eh? ¿De dónde apareció esa lava? Sí, cuando... Está lloviendo lava Qué extraño Hace mucho tiempo no llovía ¿What? Mira, mira ¿Eh? Mira Está lloviendo Es verdad, está lloviendo lava, Blanco Pero... Pero qué extraño ¿Qué está pasando? Están destruyendo el... El puente La parte de hielo la están destruyendo Oye, ¿y dónde está la chica de... De hielo? ¡Ve a buscarla! ¡Es tu visión, Blanco! Yo me encargaré de ver Qué es lo que está pasando ¡Ah! Blanco, cuidado Ten cuidado Ve por el otro camino, ¿no? Ok ¿Cuál? ¿Dónde se supone que la deba de buscar? Si no sabemos dónde está Es verdad Pero yo creo que está en el castillo Busca en el baño Siempre se esconde en el baño Ve por ella Ok Ahí voy Perfecto Tengo que ver qué está pasando, chicos Déjenme un like para ver Que no está destruyendo el castillo Y para ayudarme Porque casi Me pega No veo qué es En el castillo no hay nada Es que qué podría hacer Déjenme en los comentarios A lo mejor mi hijo se enloqueció Y está ¿Qué es eso? Hay alguien volando ¡Oh! Me está atacando Pero ¿Es mi papá? ¿Papá? ¡Oye! ¿Papá eres tú? ¡Ja, ja, 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 ja ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oye, basta! ¿Qué estás haciendo tú? Buenas noches Primero que todo, ¿no? Bueno, sí Buenas noches, papá Pero ¿Qué estás haciendo? Estás dañando el castillo Pero A buscarme a mí Ese castillo Ni debería existir ¿Cómo que ni? Mira cómo lo volviste ¡Se está derritiendo! Basta ya, te he dicho que cuando vengas Vengas con todo un ejército Porque tú no me das la talla a mí Así que lárgate Uy, qué miedo ¿Te puedes ir, por favor? ¿Ya puedo derrumbar ese castillo o no? No lo vas a derrumbar ¡Espláñame tú! ¡Espera! ¡Blanco! ¡No! ¡Espera, no le insultes! ¡Pasa la línea! ¡Pasa la línea! ¡Pasa la línea! ¡Blanco, tranquilo! ¡Blanco, qué estás haciendo! ¡Blanco! ¡No, papá! Sé que estás muy enojado con el oso No tiene nada que ver, es un ser inferior Y no te va a hacer nada, papá ¡Blanco, te va a matar! ¡Que se caiga! Lárgate de aquí, Blanco ¡Así les paga las consecuencias! Blanco, escúchame Te va a rostizar, por favor, vete Blanco, me voy, me voy Papá, perdónalo, espera ¡Papá, mira esto! ¡Aprendí a un... Me va a matar, adiós, Blanco ¡Ven para acá! ¡Ay, santa madre de Dios! ¡No me acabe a atraparar! ¡Alejate de mi castillo! ¡Cata, no, ya escóndete! ¿Por qué no...? ¡Alejate! En principio, ¿dónde estabas, Cata? ¡Alejate de mi castillo! ¡Papá! ¡Escóndete, Cata, escóndete! ¡Te va a matar! ¡Ven para acá, pelea! ¡Ella no quiere pelear! ¡Escóndete! ¡Escóndete en la casa, Cata Anuncia! ¡Papá! ¡Papá, espera, papá! ¡Escóndete en la casa, Cata Anuncia! ¡Papá, escúchame! ¡No queremos guerra! ¿Está bien? ¡No queremos pelear! ¡Es más! ¡Yo sí quiero pelear! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá! ¡Quiero convocar la ley 3326! ¡Esa ley... ¡No, tú no puedes hacerle! ¡Claro que puedo hacerlo! ¡Soy el príncipe! ¡Convoco la ley 326! ¡Y si te lo recuerdo, la ley 326! ¡Es que podemos hacer un tratado de paz durante 15 minutos! ¡Y no se puede romper! ¡Así que, chica de hielo, ven aquí! ¡No! ¡Por favor, ven! ¡Quién está lanzando agua! ¡Blanco! ¡Estamos haciendo un tratado de paz! ¡Si no quieres que mi papá destruya este mundo y el de abajo! ¡Quédate quieto! ¿Ok? ¡Ok! ¡Lárgate! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ven aquí, chica de hielo! ¡Oh, no! ¡Deja de atacarlo! ¡Estamos haciendo un tratado de paz! ¡Ay, espera! ¡Es que el tratado tiene! ¡Es un traicionario! ¡Todo lo deshorraza es a mi guardia! ¡No te va a traicionar! ¡Ven aquí! ¡Vamos abajo! ¡Ves como te trata, hijo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Estamos en un tratado todos! ¡Convoqué la ley 3312! ¿Ok? ¡O 3342! ¡Alguna de esas! ¡Díganme! ¡Quiero hablar con ustedes! ¡Blanco! ¡Quédate quieto! ¡Y tú! ¡Tampoco pelees, papá! ¡Vamos a hablar los tres juntos! ¡No confío en ese! ¡Ay, confíen! ¡Solo queremos arreglar las cosas! ¿Está bien? ¡Ay! ¡No puede ser, chicos! ¡En serio! Yo quiero arreglar las cosas con mi papá Si ustedes también quieren arreglarlas ¡Comenten fuego! Todo el mundo que comente fuego ahí en los comentarios Quiere que esta guerra se acabe Ahora sí ¡Miren, miren! ¡No, no! ¡Quiero acabar con tu papá! ¡No, no lo van a acabar con él! ¡Escúchenme! ¡Papá, quieto ya! ¿Está bien? ¡Vente de lo que hiciste! ¡Quiero arreglar esto! ¿Cuánto dinero quieres? ¿Cuántas joyas quieres? ¿Cuántos terrenos quieres? ¿Cuántos guerreros quieres? ¿O cuánta lava quieres? ¡Entrégame dos dragones! ¿Dragones? Pero... ¿Eh? ¿Un dragón es de mi hijo y el otro es de Gata? ¿En serio quieres dos dragones? ¡Sí! ¡Era revelador el mío! ¿Pero qué valor significativo tiene para ti un dragón? ¡Si puedes comprar miles! ¡Pero ya puede ganar más guerras! No, 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 pero tú puedes comprar miles ¿Por qué quieres el de ellos? ¿Si eres un dragón de oscuridad? ¿Tienes el dragón de Netherite? ¿Y quieres uno de oscuridad? ¿Para qué quieres eso? Estos dragones están entrenados Valen mucho más que cualquiera Así que... ¿Ok? Quiero el dragón de ella Pero... No, no, no creo que puedas negociarlo ¡No quiere, papá! ¡Yo creo que vamos a tener una lucha! ¡No! ¡No! ¡Escúchenme! Estamos en un tratado Nadie va a tener una lucha de nada ¿Ok? Entonces dile a tu padre Que baje los humos esos que me lleva Y que decida algo mejor Porque estás pensando cosas totalmente locas ¿Qué? No, no, no Escúchenme, no, escúchenme Aquí nadie va a engañar a nadie Mira, ¿sabes qué? Deme un momento Y yo voy a ir a hablar con Blanco ¿Ok? ¿Qué ganas tengo de una manzana? Ay, vamos Blanco A ver Escúchame, Blanco Ven aquí que vamos a hablar tú y yo privado Ay... Ah, voy Ya voy, ya voy, ya voy No puede ser que seas tan tonto, Blanco Escúchame Tenemos que hacer algo ¿Qué quieres? No sé si sea buena idea dejarlo solo Pero tenemos que ganar esta batalla, Blanco Pues mira, si quieres Me dejaste un momentico Yo me pongo Me visto ahí ¿Qué? Hago mis poderes de hechicero Y te doy el arma de paleta Que acaba con cualquier persona Pero estoy diciendo que no quiero matar a mi papá Porque sus hijos no van a vengar Cata, ven de acá ¿Qué están haciendo? ¡Váyanse! ¡Oye, déjense de pelearse ya! ¡Ay, Dios mío! ¡No le presta nada, papá! ¡Cata, déjense de pelearse ya! El tratado se rompe en este momento, pero déjense de pelearse ya No sé qué está pasando Para acá Esto acaba con todo ¿Una manzana? ¿Y para qué quiero yo una manzana dorada, Blanco? ¡Cómetela, cómetela! ¡No me la... ¡Papá, esto es ridículo! Están haciendo el ridículo Nada más peleando Blanco, esto es tontísimo, ¿verdad? ¡Cómetela, cómetela! ¡No me la hagas! ¡Se está quemando, Blanco! ¡Tibet no te la comiste! ¡Oh, la mató! ¡Eres un monstruo! ¡No, que no la mató! ¡No la puedes matar! ¡Ella es inmortal! ¿Cómo? ¡Mira! ¡Sí, espérate! A ver, me pongo mi trajecito ¿Qué? ¡El hechicero! ¡Con tus poderes! ¡¿Qué?! ¡La revivió! ¡La reviviste, Blanco! ¡Eres increíble! ¡Eres increíble! Un momento, un momento, un momento ¿Qué pasó? En ese orden de ellas, tengo que matarte a ti primero, entonces, ¿verdad? ¡No puedes! ¡Soy Jesucristo! ¿Qué? ¡Hola, hijo! ¡Blanco, cállate! ¡No eres nadie! ¡Sí puede morir! ¡Ay, creo que no tuve que decirlo! ¡No puedo morir! ¡Soy Jesucristo! ¡Adiós, hijos míos! ¡No, mentira! ¡Ah, espérate! ¡Te hago invulnerable! ¡A ver! ¡Quédate un momentito ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te vuelvo invulnerable! ¡Y mira, si necesitas más, me avisas! ¿Qué está pasando? Toma Ahí está Y usted pórtese bien, señor Arrepiéntase de tus pecados ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! Pero, Blanco, deja de meterte con él ya Te dejas a locura ¿Qué es Jesucristo? ¡Hasta luego! ¡Adiós, Blanco! ¡Adiós, Blanco! ¡El hechicero! ¡El hechicero! Bueno ¿Y ahora? ¡Ay, yo te amo! ¡Es invulnerable! ¡Es invulnerable! ¡No le hace daño el juego! ¡Cata! ¡El hechicero te hizo inmortal! ¡No más te puedes descargar ya de aquí! ¡No te vas a morir nunca! ¡Es inmortal! ¡Sólo que no lo entiende aún! ¡Pero, si eres mío! ¡Vené con un hechicero mío! ¡Pero, ok! ¡Adiós, papá! ¡Oye, Cata! ¡Me quemo, mi derrito! ¡Cata, mira! ¡Ahora podemos hacer un jacuzzi de lava! ¡Ja! ¡Hola, Cuchu! ¡Hola, Cata! ¡Muah! ¿Sabes lo que dijo mi papá? ¡Está muy cálido este lugar! Está muy cálido, pero ¿sabes lo que dijo mi papá? ¡No! Que iba a venir él con un hechicero, o sea que... ¡Va a encontrar la manera de... ¿Sabes? ¡Y no, Sara! ¡No, no, no, no! ¡Va a encontrar la manera de hacer... ¡Cuuchu! 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 ¡Puf! ¿Sabes? ¡Y luego! ¡No! Y luego hace... ¡Tiqui, tiqui, 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 tonga! ¡Dale, triqui, tronga! ¡Va a decir eso, Cata, anuncia! ¡A ver, ¿qué hacemos? ¡Tenemos...! ¡Vamos, vamos a casa! ¿Sólo ir a casa ya? ¡Oñigo! ¡Por cierto! ¡Siempre conseguimos derrotarlo! Bueno, en verdad es tontísimo mi papá Y además estás ardiendo Estoy on fire Ok, no te quema, ¿verdad? Ah, ya te apagaste Ah, estoy bien Ok, pues... ¿Y dónde está Blanco? ¿Se va a perder la cena? ¡Ay, se me siente mucho mal! ¿Estás tirando? ¿Te sientes mal, enferma? ¡No, vamos a ver si esto como se lo voy a... ¿Blanco? Se derritió la... ¡No, por favor! ¡Que el agua no apaga otra vez! ¡No! ¡Que el agua no apaga otra vez! ¡No puede ser la lava! ¡No puede ser! ¡La está apagando otra vez! ¡He llenado 50 veces ya eso! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Qué necesidad de tirar agua a la lava! Bueno, bueno, está bien, no importa ¿Sabes qué? Yo estoy feliz porque estoy con la chica de hielo ¡Cata Anuncia! ¿Dónde estás? Estás por aquí escondiendo ¡Me quiero quemar! ¡Pues claro que el fuego quema! ¡A ver! ¡El fuego quema! ¡No más! ¡Ya te quema! ¡A ver! ¡No más! ¡Te quema ya! ¡Oh! ¡Se te pasó el hechizo! ¡Ya no más! ¡Ya no más! ¿Sabes qué? ¡Cata Anuncia! ¡Ya me voy! ¿Ok? ¿Qué pasó? ¡Cata! ¡Llego de fuego! ¡Pero no tengas miedo! ¡Puedes volar, Cata! ¡Me voy! ¡Ay, Dios mío! ¡Chicos! ¿Saben qué? ¡Hasta acá el video de hoy! ¡Todo el mundo recuerda dejar un like! ¡Y suscribirse para más videitos! ¡Y hasta luego! ¡Les regalo una manzana dorada! ¡Los que dejar un like! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!